Final Fantasy no es una serie más de videojuegos. Sus seguidores son apasionados, pero también exigentes. Y llevaban años esperando para saber si Final Fantasy XV estaba a la altura de las expectativas. La respuesta no es fácil, porque sí, es un juego bien hecho, divertido y adictivo, del que te cuesta despegarte, pero tampoco devuelve la serie a sus momentos de mayor esplendor, ya que tiene algunas carencias que no son fáciles de perdonar. El mundo de Final Fantasy XV es una gran mezcla de realismo y fantasía que capta muy bien la esencia de la serie. La historia es interesante, pero el guión tiene lagunas y hay personajes que entran y salen sin explicación, y algunos hechos importantes suceden sin que los vea el jugador. En su descarga hay que decir que la culpa de que la historia coge en su arranque es que el acontecimiento más importante del juego se cuenta fuera de él, en la película Kingsglaive. Es una consecuencia de los cambios que ha sufrido durante el desarrollo el que inicialmente iba a ser Final Fantasy XIII. Atención a la estructura del juego. En la primera parte hay un mundo abierto que puedes explorar a placer, aunque en él se diluye la historia. Y en la segunda mitad el argumento tiene mucha más fuerza, pero lo descubres mientras avanzas por un juego lineal, aunque puedes regresar al mundo abierto en casi cualquier momento para subir de nivel y entretenerte con las tareas secundarias. Es una decisión atrevida, pero que nos ha convencido, aunque en esta segunda parte Final Fantasy XV empeora como juego, porque es demasiado rígido, hay pocos combates y decisiones extrañas de diseño, como un capítulo hacia el final de la historia que es demasiado largo y aburrido. Menos mal que la trama se cierra bien y deja un buen sabor de boca. De hecho, la historia es uno de los mejores elementos de Final Fantasy XV. Sus protagonistas desarrollan una gran relación de amistad, sus diálogos tienen chispa, las relaciones entre ellos son creíbles y evolucionan con lo que va sucediendo. Te sientes muy bien acompañando a este grupo de amigos en su aventura. El balance de la historia es positivo, pero nos ha quedado la sensación de que se podía haber sacado más partido en un universo tan bueno, sobre todo porque no hay misiones secundarias con argumento, y son simples recados de matar a un monstruo o recoger objetos. No nos sirven para saber más del interesante mundo de Eos y el reino de Lucis. Estas tareas secundarias, además de repetitivas, son algo pesadas de resolver, porque moverte de un lado a otro del mundo abierto es aparatoso porque dependes siempre del coche, incluso para realizar los viajes rápidos. Acabas andando demasiado rato o pasas por unas cuantas pantallas de carga simplemente para recoger un objeto y entregarlo. Claro está que el coche no es el único medio de transporte, y no podían faltar los famosos imprescindibles chocobos, que incluso adquieren algunas habilidades según los usas y suben de nivel. La historia nos ha durado unas 30 horas, lo que no está mal, pero en nuestra opinión no hay demasiados alicientes para seguir jugando después de terminarla porque los contenidos secundarios no están a la altura. En cantidad y calidad de contenidos, se nos queda un poco corto como Final Fantasy y como juego de rol en general. Uno de los apartados sobre los que teníamos más dudas es el sistema de combate, pero hay que decir que está muy bien resuelto. Es emocionante y espectacular. Es tan rápido que a veces te olvides de que es un juego de rol, y son elementos como las magias, la progresión de los personajes y el uso de los objetos los que se encargan de recordártelo. Aunque parezca una contradicción, el sistema de combate es completo, pero poco profundo. Se ha perdido ese componente estratégico de otros Final Fantasy, pero resiste bien a lo largo del juego y nunca te cansas de probar nuevas armas, ataques combinados con los compañeros de equipo y de disfrutar de unas animaciones excelentes mientras te enfrentas a unos enemigos muy variados y espectaculares. Manejas solo a Noctis y das órdenes a sus compañeros para que hagan ataques especiales. El sistema de magias es tan engorroso que al final acabas usándolo poco, aunque, si le dedicas unos minutos, descubrirás que con él puedes romper fácilmente el juego. No hay demasiadas armas, pero sí son muy variadas, y es importante saber combinarlas, porque las pesadas rompen la guardia de los enemigos y las rápidas tienen unos combos endiablados. En la elección de las armas es donde está el mayor componente estratégico de los combates. Los enfrentamientos son bastante accesibles en general, pero en el gremio de cazadores sí que hay algunos combates que suponen todo un reto. No en vano, las batidas de caza son el contenido secundario más elaborado. Y no nos olvidamos de las invocaciones, un clásico de la saga que aquí están muy bien integradas en la historia, pero no en la jugabilidad, donde pasan completamente inadvertidas. El rendimiento gráfico era otra de las grandes dudas sobre Final Fantasy XV, pero también ha superado esta prueba con 30 imágenes por segundo muy estables. Gráficamente es muy bello, aunque con altibajos. Hay momentos casi fotorrealistas, con paisajes hermosísimos, y luego texturas que dejan mucho que desear, que desentonan demasiado. El mundo abierto es hermoso gracias a una fantástica iluminación, pero le falta algo de vida, y solo hay un par de ciudades para visitar en todo el juego. También destacan las animaciones, que son magníficas en los combates, y el diseño de los protagonistas y los monstruos, tanto los ya conocidos en la saga, que tienen un aspecto más realista que nunca, como otros nuevos a los que te enfrentas. La serie Final Fantasy nunca falla en la música, así que la banda sonora es excepcional, y además puedes escuchar un montón de melodías clásicas de todas las entregas de la serie mientras exploras el mundo abierto. Es todo un regalo para los fans. El doblaje en inglés es muy bueno, y también tienes la opción de elegir las voces japonesas en cualquier momento, con una traducción al castellano de los textos impecable, que incluye algunos guiños muy curiosos. Final Fantasy XV tiene muchas virtudes y algunos pecados veniales. Maneja con soltura el giro hacia la acción y el mundo abierto, sus combates son muy divertidos y los gráficos y el sonido una delicia. Pero tropieza a veces en la historia y en unos contenidos secundarios repetitivos y sin demasiado interés. Pese a sus carencias, acaba dejando un gran sabor de boca y demuestra que una serie con 30 años de historia sigue ofreciendo juegos interesantes y tiene vida para otros 30 años más. ¡Try esto! Always got each other's backs, right? You know it. Let's go. We can't lose this battle. Which means we can't run away either. Ready for this. Watch out! Gladio. Try this!